Israel cierra la emisora de televisión Al-Yazira. El gobierno israelí votó unánimemente a favor del cierre de las oficinas de la corresponsalía de Al-Yazira, propiedad de Qatar. Ha aprobado una ley de censura que permite el cierre de medios extranjeros. La policía ha entrado en la emisora en Jerusalén y confiscado equipos. Al-Yazira es una de las pocas emisoras de televisión que han seguido en el interior de Gaza durante la ofensiva de Israel. El Ministerio de Comunicaciones israelí asegura que la información de la cadena qatarí incita al odio contra Israel y es dañina para los militares. La prohibición es en principio por mes y medio. El Ministerio de Comunicaciones